¿Qué pasa VivoSiviques? ¿Cómo estamos? Estamos al día 13 de enero y estamos en San Antonio para variar con toda la peña está todo el mundo aquí y la idea es seguir con los tabmills, sacarnos más headspin hacer workout, calentar tropezarme con la mochila también y poco más vamos a ello va mejor después de los tutoriales que he hecho pero aún me falta chutar bien con la pierna izquierda porque estoy chutándola como hacia arriba y hacia abajo estoy solo haciendo así, no estoy haciendo círculo y toca hacer eso Vivo y Elvis me ha dado un consejito muy guay que es que con la mano izquierda intente como pasar así y volver y eso hace que la mano tenga una referencia con el pie y entonces digamos que haga el movimiento toda la vez no primero las piernas, luego las manos y me está saliendo mejor quiero intentarlo desde arriba y me tengo que acordar de que el pie tiene que acortar un poco la vuelta porque estoy haciendo demasiada vuelta y vamos a ver cómo queda así por cierto Elvis es este hombre de aquí que me ha dado un consejito super guay para todos vosotros Merci Ahora lo que voy a intentar es hacer una vuelta de molino una vuelta de tap mil o web una molino un tap mil a ver qué tal Vale, clarísimamente estoy poniendo el pie muy tarde pero gracias a hacer molino y tap mil estoy entendiendo la pierna izquierda así que voy a intentar acortar un poco al poner el pie y intentar que no sea una caída a tap mil sino que sea un tap mil para coger fuerza y coger inercia y seguir que no sea un freno vamos a intentarlo este será difícil me he pegado un buen ostión y me he fijado que era porque con la izquierda al intentar acortar el movimiento estoy digamos parando el círculo de la pierna entonces no tengo que parar el círculo y tengo que conseguir pisar o sea es como bajar la cadera bueno bajar el cuerpo sin bajar la cadera que intente tocar el pie antes derecho mientras el izquierdo sigue girando vamos es una explosión pero vamos a intentarlo hoy mi cuerpo ya ha entendido bastante y ya le he dado bastantes estímulos como para que lo entienda para el próximo día que si no le llueven palos así que vamos a darle a Gspin claramente este ejercicio me sale mil veces mejor que el viernes pero mil veces así que vamos a o sea tengo ganas de ver el Gspin a ver como me sale ahora que tengo mucho más equilibrio mucho más fuerza y he descansado vamos a verlo este hombre Néstor que está aquí vigilando que me saque el Gspin bien me ha dicho que no baje a molino jamás porque si no te malacostumbras que el molino ya lo tengo no lo haga buen consejo de Néstor que no se está enterando que le grabo bueno ya vamos a acabar el entreno hemos estado haciendo un poco de freestyle y cosas aquí hemos estado entrenando con el cóndor es la Peñita Peñita ahí mamá huevo y pues nada otro día más que suma otra más a la constancia y estas cosas ¿cómo que no ha entrenado? me ha enseñado una cosa que ya veréis el próximo día el siguiente día va a ser me he roto el coxis ese puro que pasa a mí boys y ahora pues nos tenemos que ir porque nos echan hasta luego nos vamos a cenar a cuidarse a mi boys y mikes adiós 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 Gracias.